Bueno, pues en Ucrania ha arrancado la jornada electoral con buen tiempo, lo cual puede hacer que haya todavía una mayor participación. El gran protagonista de la jornada es el favorito, Volodymyr Zelensky, que ha votado hoy envuelto en una nube de periodistas tan grande que los propios votantes no podían acceder al colegio electoral a ejercer su derecho a voto. Zelensky ha dicho que hay que unir Ucrania y que se siente ganador. La verdad es que las encuestas le dan la razón. La única esperanza de su rival, el presidente ucraniano Petro Poroshenko, es el voto oculto, es decir, que se movilice sus votantes en el último momento y que no hayan dicho la verdad en las encuestas. Pero la ventaja de Zelensky es tan grande que solo un milagro podría hacer que haya una sorpresa esta noche aquí en Kiev.